me le vean un palo que unos oficiales una vez me le dieron como se llama sean todo más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo bueno mi gente aquí como podemos ver esta madre desesperada pidiendo justicia por la desaparición de su hijo en la cárcel de la victoria realmente lo que está ocurriendo en república dominicana no se hubiese visto en ningún otro país con la gran falta que está dando la seguridad dominicana como decirlo la policía nacional mi gente no está haciendo el trabajo que se debería estar haciendo en esos momentos para estar seguros en el país con razones muchos quieren salir del país mi gente pero aquí esta madre está desconsolada pidiendo justicia por la desaparición de su hijo sigamos viendo para que puedan escuchar más de esto y ya se acabó el abuso según me dijeron a mí me lo denunciaron en la cárcel cuando se estaba bañando quien no sabe necesitamos una investigación necesitamos una investigación porque quiero que también quiero que también me le vean un pelo que unos oficiales una vez me le dieron me asesinaron mi familia lo metí preso y siguieron abusando de nosotros porque ellos son los que tienen el poder son militares como lo decían a él como lo decían a él el levantamiento que hicieron el levantamiento ahora mismo solo hicimos una expecticia y lo dejamos pendiente de abusos